Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar